El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Ordelza, porque no le cabe ninguna. Hola compañeros, hola Carpincho, bueno primero antes de la columna del Carpincho vamos a contar que mandaron un mensaje a la radio, dice lo siguiente Hola compas de Radio Rebelde, muy buena exposición de Soberanía Argentina vs. Milley ¡Excelente! Un gran abrazo para todos ustedes, Eduardo de Rafael Castillo canal Información Alternativa en Telegram Bueno, ahora vamos al análisis del Carpincho El Carpincho está como lo, como dijo, pero escuchame Julián el gobierno está festejando que está bajando la inflación dice que son unos genios que bajaron la inflación ¿Cómo puede ser que digan eso? Y claro, están con un 13,2% mensual de febrero dicen que está bueno, que sería un anualizado eso o sea, si todos los meses la inflación se es 3,2% mensual la inflación anual es del 350% entonces claro, el Carpincho me dice, pero ¿cómo puede ser? si el 2023, aún con el 25,5% de diciembre, terminó con 211% ¿Qué están festejando estos tipos? ¡Están locos! Bueno, en realidad aún peor, porque la inflación promedio de la parte de Alberto Fernández del 2023 fue 150%, que equivale a 8% mensual y fue un poquitito más alto de lo que hubiese sido porque los últimos meses tuvo bueno, el último mes llegó al 12%, que es menos que 13 incluso, ¿no? llegó al 12%, pero ¿ustedes se acuerdan? que estuvo en la exigencia del FMI que para quién lo trajo al FMI se me ocurre que es uno conocido Caputo Caputo lo trajo al FMI el ministro de Economía que tiene mi ley es el que trajo al FMI al gobierno anterior con Macri porque Argentina no le debió un peso al FMI bueno, el FMI le exige al gobierno de Alberto Fernández y Maza una devaluación del 22% de un saque más los anuncios de Marra ¿se acuerdan de Ramiro Marra? candidato a alcalde porteño por la libertad de Maza que él garantizaba él es dueño de una agencia que publica los precios del dólar el futuro, el presente, el pasado, todo es el dueño de todo el tipo y recomendaba a todo el mundo desde su conocimiento conocimiento entre comillas que nadie renueve los plazos fijos porque el dólar iba a saltar bueno, generó una corrida cambiaria fabulosa más los anuncios de de mi ley de que si ganaba iba a desregular toda la economía entonces que los precios iban a saltar por los aires y todo eso y encima ganó estuvo el periodo que hubo desde el Banotá ya está bueno todo eso y a pesar de todo la inflación promedio del gobierno de Alberto Fernández fue del 8% bueno, y estos festejan 8% mensual y estos festejan una inflación ahora que bajó al 13% que son unos genios bueno en realidad lo que son unos genios es en en transferir ingresos en transferir recursos desde el conjunto del pueblo desde los argentinos hacia un grupo selecto de los más ricos a los que ellos denominan los argentinos de bien ¿sí? porque antes digo, uno podía dudar ¿qué se refiere? porque cuando ahí habla de los argentinos de bien van a estar mejor los argentinos de bien van a estar mejor ¿a quién se refiere con los argentinos de bien? y qué sé yo uno que es laburante dice bueno se referiría a mí otro que estudia dice bueno se referiría a mí otro que hace changa dice bueno se referiría a mí otro que da clase otro que es médico dice ¿qué se referiría a mí? yo soy un argentino de bien no no los argentinos de bien son las oligarquías los argentinos de bien son los consorcios agroexportadores los argentinos de bien son los que están haciendo negocios con las empresas internacionales y con Estados Unidos de Norteamérica para regalarles el país a ellos eso es lo que Javier Milei el gobierno de Javier Milei Adorni y todo eso llaman los argentinos de bien con un término que claramente confunde ¿no? y bueno por ejemplo Galperín ¿no? que es el dueño del Mercado Libre que recibe un subsidio ¿cómo subsidio? sí sí recibe un subsidio o una extensión impositiva llámenlo como quieran ¿no? de 100 mil millones de pesos por año bueno con eso se podría se podría cubrir miren medicamentos oncológicos por tres años sostener los comedores comunitarios y escolares de todo el país por todo un año cubrir el costo anual del funcionamiento de todas las universidades que es un emblema de la movilidad social ascendente bueno hay un montón de cosas que se podrían hacer con la plata que el gobierno de Javier Milei le regala a Galperín bueno frente a estas cuestiones obviamente como hay una transferencia de ingresos terrible tremenda majestuosa desde los sectores populares hacia los sectores más ricos bueno también están desfinanciando bueno esto ya lo sabemos dije los nombres recién lo de los los comedores los medicamentos oncológicos los hospitales las universidades bueno hay un hubo ahora un paro nacional universitario ¿no? esta semana que acaba de terminar que ¿contra qué? y contra justamente los recortes presupuestarios la suspensión de becas para estudiantes también el desguace de ciencia y tecnología bueno científicos renombrados de todo el mundo han enviado cartas al gobierno argentino para que dejen de desfinanciar a la ciencia porque Argentina es uno de los países que tiene que tiene mejor nivel en la ciencia y en la tecnología de hecho unos institutos mundiales se acaban de decir que el CONICET tiene tiene mejor no me acuerdo si lo llamaron prestigio eficiencia categoría nivel pero sea lo que sea está por encima de la NASA ¿eh? este bajo todos los todos los análisis una serie de parámetros que ellos utilizan ¿no? bueno para nacional universitario fue contra recortes presupuestarios porque las universidades dicen que no llegan a junio suspensión de becas para estudiantes de cuase de ciencia técnica y quita de el FONI es decir el Fondo Nacional de Incentivo Docente para pagar los sueldos bueno ¿en qué estamos ahora? ¿no? ¿en qué estamos ahora? incluso el presidente Javier Milley que que es un mentiroso y es un perverso bueno esto lo hemos conversado ¿no? la vez pasada y no está mal recordarlo ¿no? ¿vieron esa famosa frase de famosa digo conocida ¿no? de Javier Milley que decía porque el Estado es como un pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina y cuando Javier Milley lo dijo oralmente esto si ustedes ven el video véanlo lo van a ver como que los ojos se le salen para afuera como que está emocionado como que está gozando es decir Javier Milley disfruta con el sufrimiento del otro tiene una estructura totalmente perversa ¿sí? bueno Manuel Adorni también es así por eso en las conferencias de prensa que hace cuando algunos bienintencionados periodistas le hacen consultas él se les ríe en la cara se les hace el macho el matón el guapo disfruta disfruta con el sufrimiento del otro los carga se les hace el sogarbio el superior bueno esto es la gente que está en el gobierno en este momento ¿no? bueno Javier Milley dijo que Alberto Fernández dejó una jubilación mínima de 80 dólares y que ellos la llevaron a 200 dólares incrementándola en un 150% bueno ¿se acuerdan que la jubilación mínima con Cristina Fernández de Kirchner era 500 dólares pero además no es que era 500 dólares y nada más era 500 dólares y se alcanzaba para una canasta básica y media porque estaba en los 5.000 pesos cuando la canasta básica estaba en 2.000 pesos ¿sí? no, estoy diciendo estoy diciendo normal 2.000 pesos no, 4.000 queda 4.000 4.000 pesos la canasta básica estaba en 4.000 pesos y la jubilación mínima era 5.000 pesos ahora la jubilación mínima apenas alcanza el 25% es decir la cuarta parte de la canasta básica y lo que es mentira es que con Alberto Fernández la jubilación mínima estaba en 160.000 pesos digo los últimos valores ¿no? es un gobierno que ha decepcionado en cuanto a la recuperación del poder adquisitivo a los ingresos ¿no? pero es un gobierno que ha logrado muchas cosas el gobierno de Alberto Fernández incluso una de las cosas que ha logrado Alberto Fernández y que este gobierno de ahora lo está cobrando y lo está usando es el superávit comercial dejó armado un superávit comercial y un superávit energético el gobierno de Alberto Fernández y además si hubiese ingresado a Argentina a los BRICS que es lo que lo que estaba pautado este teníamos el superávit de todos los colores todos los colores de superávit teníamos este bueno la jubilación mínima al final del gobierno Alberto Fernández estaba en 160.000 pesos con una canasta básica en 320.000 pesos es decir era el 50% de la canasta básica y en dólares 160.000 pesos dividido 365 pesos por dólar da 438 dólares ¿sí? y la jubilación mínima ahora con este con 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 Millet es de 200.000 pesos con un dólar de 850 pesos por dólar da 235 dólares o sea que la bajó a la mitad de 450 a 230 la bajó a la mitad ¿sí? y pero lo peor todavía no es lo medido en dólares lo peor todavía es lo que pueden comprar los jubilados los jubilados antes de Millet podían pagar 50% de una canasta básica y ahora apenas el 28% porque es 200.000 sobre 700.000 que es la canasta básica y todo esto todo esto para voy a complementar un poco los datos que tiró Adrián durante el programa todo esto significa en la destrucción del poder adquisitivo de los ingresos tan rápida tan abrupta es la mayor el mayor aumento de pobreza de la historia de la humanidad ¿no? porque lo hemos comentado esto incluso con los datos de la UCA que la pobreza era del 25 con los datos de la UCA 30% la había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que la había agarrado Néstor con 55% o más porque la publicación de la UCA arranca en el 2004 nosotros sabemos todo el mundo sabe que la pobreza en el 2001 y 2002 era más que en el 2004 así que supongamos vamos a hacer un redondeo sencillo del 60% al 30% la bajó el kirchnerismo después el gobierno de Macri la subió al 40% después vino la pandemia que la subió al 45% después el gobierno de Alberto la bajó al 42% y al final del 2003 al final del 2003 con todas las medidas de devaluación de la mayor devaluación de la historia de 120% de una ¿no? de 365 a 800 pesos el dólar que hizo mi ley más la desregulación total de la economía la liberación de los precios etcétera llevó la pobreza de vuelta hasta el 45% y en enero hasta el 57% y se calcula que para febrero más del 60% es decir es el mayor aumento de pobreza que tenga el registro la historia completa del planeta Tierra bueno todo esto en que repercute acá es donde complemento los datos de Adrián que muchos institutos que analizan datos dicen que las ventas de electrodomésticos bajó un 50% interanual de cines 40% de motos 20% como decía Adrián insumo para la construcción bajó un 30% ¿saben lo que es un 30% de la tercera parte? es un montón las ventas minoristas es un 30% en enero y un 26% en febrero ventas en shopping 35% patentamiento de autos 35% bueno todo esto es lo que está dejando el gobierno de Milay por ahora pero además además y voy a cerrar con una conclusión respecto a esto uno de los puntos con los que están orgullosos yo sé que lo dicen sacando pecho así como que nosotros somos los genios que si los empresarios que son los tontos porque ellos dicen ahora que los empresarios son los tontos que no saben nada porque como eran las frases que habían dicho y lo tengo notado acá los empresarios esperaban una catástrofe que no ocurrió y por eso los empresarios subieron los precios más de lo que debían habernos subido eso es lo que dicen Milay y Adorni o sea los empresarios son los enemigos de la patria entonces bueno entonces el castigo para los empresarios ¿cuál es? abrir las importaciones así bueno les abrimos las importaciones de bienes finales incluso de alimentos incluso de alimentos y volvemos al mismo chiste bueno chiste chiste no a la misma tragedia que con Macri ¿se acuerdan cuando Macri empezó a abrir las exportaciones sin los cupos de exportación y entonces exportaba más que lo que lo comíamos los argentinos y entonces como faltaba comida se empezaron a importar cerdos y pollos de Brasil bueno ahora están haciendo lo mismo están importando alimentos como sobra van a exportar van a importar ¿de quién es el negocio? de las empresas de las poquitas empresas que se dedican a las exportaciones y a las importaciones los intermediarios que son los amigos de ellos a los que Milay les prometió que les iba a devolver los impuestos porque la plata la generaban ellos y que ellos eran los argentinos de bien y que les iba a devolver los impuestos que no les iba a cobrar más impuestos y que les iba a liberar el cepo para que puedan jugar la guita al país ellos son los que están siendo cada vez más ricos entonces si vos sos cada vez más pobre no es porque es un país pobre es porque le están dando toda nuestra guita toda la guita del pueblo se la están dando a los sectores ricos a los sectores a los sectores intermediarios a la financiera y a todo eso bueno y en eso están contentos ellos sacan el pecho diciendo porque nosotros abrimos las importaciones pero encima abren las importaciones para bienes finales lo cual genera una catástrofe incluso financiera para el país porque Argentina empieza pagando al exterior cosas que podría producir internamente y entonces bueno genera este doble negocio para las empresas exportadoras e importadoras pero además hay reclamos de cámaras de pymes y de cámaras industriales escuchen esto que porque está abriendo las importaciones para bienes finales pero las importaciones de insumos están pagando los impuestos el impuesto país y esas cosas que sería como aranceles no son concretamente aranceles entonces están pagando aranceles los insumos industriales y después te hablan de competitividad porque hay que ser competitivo que se yo pero si entonces siendo pagar impuestos a los insumos los insumos son costo de producción para los bienes finales que se producen acá con insumos importados y entonces eso pierde competitividad contra los bienes finales que entran sin impuestos es una locura absoluta es una contradicción permanente es la venta de la patria terrible nos ha llegado la noticia de que el ejército de Estados Unidos comenzó a patrullar y controlar la hidrovía Paraná-Paraguay y Caputo Caputo el ministro de economía el que trajo el Fondo Monetario Internacional de vuelta con Macri y ahora el ministro de economía de Milley en el día del escudo nacional tenía una bandera de Estados Unidos en el pecho en un evento institucional bueno esta es la venta de la patria a la cual los argentinos le estamos diciendo que no le vamos a decir que no vamos a tirar abajo todo y lo vamos a echar cuanto antes de la patria de la patria de la patria que no